La fortaleza del anteproyecto valora y toma en cuenta los cambios importantes que ha experimentado la sociedad cubana desde la entrada en vigor del actual Código de Familia en 1975. Incluye las tendencias y aportes actuales de las ciencias jurídicas a nivel internacional, adaptándolas a nuestra realidad social, por lo que se hace imprescindible introducir en la legislación familiar las modificaciones que integran las experiencias obtenidas en su aplicación y solucione los asuntos familiares que requieren de medidas jurídicas inmediatas y especializadas, así como que perfeccione y amplíe figuras jurídicas a partir de situaciones reales que se presentan en nuestra realidad social, la cual demanda cambios. El texto refleja un enfoque inter-transdisciplinario en las instituciones familiares y utiliza un lenguaje técnico-jurídico adecuado, pero a la vez comprensible para todos los ciudadanos. Reconoce diferentes formas de organización familiar o tipos de familia, regula al matrimonio y a la unión afectiva como formas de organizar una familia, elimina en ambos casos el requisito de la heterosexualidad para construirlas, protege la unión por vía notarial, establece diferentes formas de filiación, ya sea por procreación natural, adoptiva, socio-afectiva o por técnicas de reproducción asistida. Introduce diferentes variantes dentro del régimen económico del matrimonio, separación de bienes, comunidad matrimonial o mixto. No se aprecian debilidades del anteproyecto en su conjunto, no obstante, desde el punto de vista técnico-jurídico, existen artículos que pueden ser modificados, otros eliminados, y deben introducirse otros para complementar la regulación de algunas instituciones. Las leyes por sí solas no forman valores, sino que regulan el comportamiento humano. El hecho de que tengamos que funcionar socialmente bajo determinados códigos o leyes, hace que en el tiempo se convierta en valores, actitudes, predisposiciones, comportamientos. Por tanto, las leyes regulan el funcionamiento de las familias, van a contribuir a que se construyan valores familiares entre las diferentes familias. Es un instrumento revolucionario en materia de regulación de los derechos en el ámbito familiar, reconoce las múltiples relaciones y fenómenos sociales ya latentes en nuestra realidad. Se reflejan los resultados de investigaciones que por décadas se han desarrollado en el ámbito académico, no solo jurídico, sino de otros saberes como la psicología, sociología y demografía. Un código que contenga una visión diferente de la familia, a su vez, es un código que refleja y se parece a la sociedad cubana de hoy y a la que queremos aspirar en aras de lograr equidad de género, corresponsabilidad entre hombres y mujeres, respeto y amor entre sus miembros. Poner a las familias en el centro de todas las políticas continúa siendo fortaleza y reto, pues esta institución es el factor primario en la formación de la espiritualidad del hombre al formar sentimientos, aspiraciones, hábitos, tradiciones patrióticas, estilos de comportamientos, normas, actitudes, ideología y convicciones. Yungiel González Hernández, Noticias Unidas.